Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en la votación de los GOTY de este año 2023 Tengo que decir un par de cosas antes de empezar, antes de empezar tengo que aclarar una cosa Y es que desde que me propuse el año pasado no comprar juegos de salida, me he encontrado con que hay muchísimos juegos que no he jugado yo este año O sea, lo que estoy proponiéndome es que esperar que rebajen y los compro Entonces claro, me he encontrado aquí con un montón de juegos que todavía no he jugado Entonces, también deciros una segunda cosa, que el GOTY que voy a votar aquí no es mi GOTY del año Sino que el GOTY del año de los juegos que están aquí Imaginaos que no es el caso, pero imaginaos que un juego que no está en la lista, un tipo Assassin's Creed o lo que sea Es el que más me ha gustado, como no está en la lista no lo voy a votar, ¿vale? O sea, me refiero, la votación de mi GOTY se basa en los juegos que hay en las listas, que es lógico, ¿vale? Pero igual, si me hubiese gustado a mí otro juego que he jugado este año que no está en la lista Pues sería otro el juego, ¿vale? Así que mis votaciones son en base a los juegos que salen aquí, ¿ok? Entonces, con esas dos cosillas ya dichas, hay muchas votaciones que voy a votar en plan lo que he escuchado del juego Porque es que si no, hay veces que solamente tengo un juego o incluso ninguno, ¿no? Entonces, ya avisaré cuando no he jugado a un juego, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer una votación un poco, bueno, yo qué sé, un poco... No muy profesional, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? O sea, este año me he propuesto esto y así es como va a ser, ¿vale? Así que nada, mi opinión en este sentido me parece que no va a contar mucho Así que vosotros ya, lo que queráis, si tenéis otros juegos favoritos, comentadlo por los comentarios Y eso, vamos allá, ¿vale? Pues nada, vamos allá Muy bien, pues aquí estamos en la página de los GOTY, de los Game Awards, ¿vale? Tenemos aquí el GOTY, o sea, este es el juego del año Entonces, este es el más importante de todos, la votación más importante Tenemos Alawake 2, que tiene... Tengo unas ganas de Alawake 2 Y por cierto, hubiera jugado este juego en el caso de que hubiera salido en físico, ¿vale? Así que tengo la esperanza de que el próximo año salga en físico y pueda comprarlo, ¿vale? Es una putada para los que queremos en físico no poder jugar a este juego Que tiene una pintaza tremenda, ¿vale? O sea, esto me jode mucho no haber jugado Baldur's Gate 3, otro tanto de lo mismo, ¿vale? Todo el mundo me habla maravillas de este juego Y la verdad que las cosas que me han dicho que hace este juego No tienen ningún sentido, ¿vale? O sea, no tienen ningún sentido Digamos que ha pasado O sea, ha dado un escalón más No de dificultad de desarrollo Sino más bien en la... No sé cómo decirlo, ¿no? Ahora lo voy a comentar Pero me refiero que todo el mundo lo que me dice Es que tus decisiones aquí realmente importan, ¿no? Si matas a alguien, ya esa persona está muerta para siempre en el juego O sea, decisiones Lo que iba a ser en un principio cyberpunk, ¿sabes? O sea, lo que decían que iba a ser Que si tú ibas por la calle y matabas a un mafioso Ese mafioso ya no volvía a salir en todo el juego y tal Eso determinaba que esa banda estaba en contra tuya Que no sé... Bueno, todo eso, ¿no? O sea, todas las consecuencias que trae el hecho de poder Acabar con alguien O hacer un favor a alguien O sea, lo que es la toma de decisiones, ¿no? Eso... Bueno, y luego que gráficamente para un juego como Baldur's Gráficamente no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, me refiero... Las líneas de diálogo también O sea, que tiene... O sea, bueno... No tiene sentido el juego, ¿vale? Según me han dicho El Spider-Man 2 ya me lo he pasado Ya os he hablado de ello El Resident Evil 4 también me lo he pasado, ¿vale? También no os he hablado Pero me lo he pasado Este, el que tengo muchas ganas Todavía no lo he pillado, ¿vale? Estos dos me los he pillado de salida Porque los encontré muy baratos 47 euros, 48 euros, ¿vale? Por eso me lo pillé Y el Zelda me lo pillé Porque realmente da igual que pasen 250 años Que Nintendo no baja el precio de los juegos, ¿vale? Pues digo, pues mira Para pagar lo mismo el siguiente año Pues lo pago ahora y ya está Porque ya sabéis que Zelda es mi saga favorita Y bueno, aunque los últimos dos juegos Para mí no son Zeldas Lo tengo que jugar Es obligatorio Está en mi ADN, ¿vale? O sea... Entonces... A ver Lo lógico Según me han hablado del juego Y la... Vamos Lo que creo que va a pasar Es que Baldur's Gate Se va a llevar el GOTY, ¿vale? No tiene... Según me han contado Tengo que comprobarlo por mí mismo Pero me han dicho esto muchos amigos y tal No tiene ningún sentido Todo lo que hace el Baldur's Gate, ¿vale? Marvel Spider-Man 2 La historia me ha gustado muchísimo El mundo abierto lo han mejorado mucho Ya lo comenté el otro día Pero hay muchas carencias que tiene Y aparte que es un juego Que creo que... Estructuralmente Tampoco se han comido mucho la cabeza ¿Sabes? En plan... Bueno, funciona el primero Vamos a hacer un segundo Como un poquito mejor, ¿no? Pero no... No ha sido una revolución, ¿no? El Resident Evil 4 Me ha parecido una auténtica burrada O sea, una auténtica burrada Un remake increíble Ojalá todos los remakes fueran igual Iguales Increíble Me ha parecido increíble Y luego lo que digo Alan Wake y Super Mario Tienen una pintaza increíble O sea, mira que Super Mario me gusta, ¿eh? Lo que pasa es que Alan Wake Siendo yo de los tipos de jugador que soy Alan Wake 2 Estoy seguro que me va a volver loco, ¿vale? O sea... Entonces, para mí Según me han dicho ¿Vale? Y voy a confiar Porque es que lo que me han dicho No tiene... O sea, no he visto en ningún otro juego Que haga a ese nivel, ¿vale? Voy a votar Baldur's Gate 3 Como digo, no he jugado Como digo, no he jugado Pero me hago una idea Estoy... Estoy... Es que no quiero votar a uno que no he jugado ¿Vale? Porque me siento como sucio Pero bueno Imaginaos Y yo votaría a este, ¿vale? Votaría a Baldur's, ¿vale? Pero voy a votar a uno que he jugado Para ser un poco más justo Es que si no me siento muy sucio Entonces Spider-Man 2 Me ha encantado Pero ya os comenté en el vídeo anterior Lo que yo mejoraría Para que fuese un juego de superhéroes Definitivo, ¿vale? Eh... Zelda Me parece También os conté Me parece Que tiene un par de cosas increíbles El subsuelo A mí me flipó Y las herramientas Tipo de unir De piezas Con físicas Y demás Eso me ha Me ha vuelto loco Y lo de atravesar Los techos En cualquier punto del mapa Eso Me ha vuelto Loquísimo Pero loquísimo Es una cosa que no No me lo puedo creer Pero aparte de eso La historia Es una castaña Porque además Se repiten ciertas escenas De la historia Eso me parece una cosa Cutrísima ¿Vale? El mundo abierto En muchos puntos Es repetitivo Las cuevas Es repetitivo Que te cagas Y luego lo mismo Que el Spiderman Que creo que es muy continuista En cuanto al mundo ¿No? Entonces El Zelda Me parece que tiene como Bueno Y luego sin comentar Los mismos fallos Que tiene el primero En mi opinión Por supuesto Que es básicamente El tema de Que se rompen las armas La mierda de templos Que tiene O sea Todos fallos del primero Que tiene para mi Como Zelda Pues se le suma a este Entonces tiene Como unas cosas Como muy potentes Que nunca se han visto En la historia De los videojuegos Sobre todo El tema de las físicas Atravesar las paredes Las herramientas O sea No se ha visto En la vida Y que funció También No se ha visto En la vida Igual que Baldur's Gate 3 Creo que en ese sentido En revolución tecnológica Digamos Baldur's Y Zelda Estarían luchando De tú a tú Pero como juego Como juego Como he dicho Tiene muchos oscuros También O sea Tiene unos claros Muy brillantes Pero unos oscuros Muy oscuros ¿No? Para mi El Marvel Spiderman 2 Me parece Tiene un poco No tan exagerado Porque ni revoluciona Tanto Ni tampoco tiene unos fallos Tan gordos Para mi Para mi Cuidado Entonces Se queda como Más en el medio ¿Vale? O sea Tiene extremos Pero más Grises Y luego para mi El Resident Evil 4 Aun siendo un remake Me parece que lo hace Todo más o menos bien O sea Todo más o menos bien No tiene como Una super revolución Porque es como Una continuación De un Resident Evil 2 3 remake Es una continuación Pero se controla Se juega bien La cantidad De armas Es largo Es una historia Larga Bien contada Gráficamente Bien Sonido también Doblajes increíbles O sea Me refiero No hay Un super claro Que tenga por ahí Como que diga Esto es una revolución No lo tiene Pero tampoco tiene Esos oscuros Que dices Es que Como puede haber fallado En esto O como puede haber No hecho esto Entonces Ya digo Zelda tiene Mucho más extremos En mi opinión Como extremos En el sentido Cosas muy buenas Lo mejor Pero cosas muy malas Para mi Son un desastre El Spiderman Lo mismo Pero más Más grises Y el Resident Evil 4 Creo que es el más centrado Sin sobresalir Pero sin tal O sea Yo creo que es un juegazo El Resident Evil 4 En el caso De que hubiera jugado A los otros tres Que faltan Seguramente Alan Wake Estuviera ahí Luchando Seguramente El Super Mario Bros A mi me da la sensación De que también hubiera estado Luchando por encima De Zelda Spiderman Y fijaos que A mi Spiderman y Batman Me encanta Pero hay que ser un poco objetivos ¿Vale? El Mario hubiera estado Luchando por encima Y Baldur's Gate Hubiera estado Luchando por encima De todos ¿No? Entonces Le voy a dar a Resident Evil Por lo que os digo Pero La lista Si hubiese jugado Yo pienso que sería Baldur's Gate El primero Igual El Alan Wake El segundo ¿Vale? Porque Como es un juego nuevo Todo completamente nuevo Y según lo que he leído Y me han dicho Es increíble El segundo Tercero El Resident No Perdón Si Alan Wake 2 El segundo A mi Por gustos personales El 4 Me encanta El tercero sería el 4 Luego Superman Mario Bros Y luego Ostras Sería duro Sería duro Es que lo que digo Es que el Zelda Tiene unos oscuros Muy oscuros Son oscuros Oscuros Entonces Como juego redondo Para jugarlo Y dices Ah Spiderman es mejor Pero es que Zelda Trae consigo Tantas revoluciones Que no se han visto Nunca en la historia De los videojuegos Que claro Es que es injusto Como dejarlo último Pero Ya digo Para mi Los oscuros de este Zelda Son tan oscuros La parte mala Digamos De estos Zeldas Son tan malas Que Oscurecen Digamos Lo que brilla Entonces Pues eso Sería Baldur's Alan Wake 2 Resident Evil Super Mario Spiderman Y Zelda Entonces Mi voto Va para aquí Pam Y ahora Las siguientes categorías No me voy a enrollar tanto ¿Vale? Mejor dirección de arte Es que Es que Viendo las imágenes Que veo Igual diría Alan Wake 2 Ya sé que es Super realista Ya sé que es como Que parece que Parece que La dirección de arte Siempre se tiene que dar Algo más artístico ¿No? O el Baldur's También Ostras Está guapo Según lo que he visto yo En vídeos y tal O sea Es que el Super Mario También Y el Spiderman A ver Los trajes están guapos Los enemigos El diseño de los enemigos Está guapo y tal Pero luego El mundo en sí Tampoco Y luego En Zelda Me vais a matar Pero es que Me parece un poco Bueno Es que no quiero Tampoco describirlo Porque si me Me van a echar piedras Y no quiero tampoco ¿Sabes? O sea Tampoco Y me diréis No, es que no te gusta El Zen Shading Te gusta lo realista Yo soy Yo soy De los que Cuando se echaba Pestes Del Wind Waker Cuando salió Cuando se echaba Pestes Yo lo defendía Yo quería Un juego como Twilight Princess ¿Vale? Que es realista Pero cuando vi Dije Ahí va Dios Qué guapo se ve Qué bonito se ve Qué bonito se ve Y todo el mundo Qué asco de Zelda Qué mal se ve Está cabezón No sé qué Y yo dije Qué bonito se ve Y eso que era La propuesta contraria A lo que yo quería ver Pero en este caso En los dos últimos Zeldas Visualmente No me gustan O sea No me gustan O sea Y podría decir Mil cosas Por lo que no me gustan Pero no me gusta Entonces Es que el Mario Es muy bonito Es muy bonito Se ve muy bien El Baldur También se ve muy Ojo Es que Yo hecha A ver Es que Me encanta El realismo Y sobre todo El tema del terror Es un poco Por tema personal Pero me gusta La narrativa Dicen que Este está bastante bien Pero yo creo que Por lo que me han dicho El tema narrativa En este Es bestial Este es bestial Entonces voy a votar Tampoco sin enrollarme Mucho en estos Dirección de arte No Este Hostias El Hi-Fi Rush Voy a votar A Hi-Fi Rush Porque es algo Muy muy Que no se ha visto Y es Me gusta Me gusta visualmente Si no Alan Wake También iría Aquí Poca cosa He visto Voy a votar A Zelda Porque No he oído Mucho Audio Design Es que Tampoco He jugado Mucho Resident Evil Es que Solo estaba El Spearman Y el Resident Evil Los que he jugado Joder El Star Wars Tampoco he jugado Madre mía Tengo tantas ganas De unos juegos Pero A ver ¿Quién me cae mejor? Este Que está ahí Con la pose así Venga Da igual No tengo ni idea No he visto Ni uno de esos Así que Me da igual En accesibilidad Innovación En accesibilidad El Spearman Dos tiene bastante Y como no he jugado A más Games for Impact ¿El que más impacto Ha tenido? Es que Tampoco he jugado A ninguno de estos Mira Estos Ciervos Me caen bien Venga Es que no he jugado A ninguno Vale No me culpéis Best ongoing O sea Ongoing Se refiere como La mejor continuación Como que han continuado Como Actualizando ¿No? Hombre Visto donde empezaba Pues Cyberpunk Vamos Visto donde había empezado Pues Cyberpunk Mejor que Community support Hombre Lo de Nomad Sky Cuidado eh O sea Nomad Sky Tiene una comunidad Muy fuerte Destiny Me parece que la comunidad Ya está un poco Hasta los huevos Cyberpunk Yo soy parte de la comunidad Que soy muy seguidora De Cyberpunk Y Baldur Bueno Es normal tener con un juegazo Una comunidad muy activa ¿No? Pero Nomad Sky Yo creo que es que Nomad Sky Ha supuesto un antes y un después En la industria En ese sentido Mejor juego independiente Dredge Death of the Diver Hombre Tampoco he jugado Pero Creo que este Ha sido bastante revolucionario Indie game Mejor debut Uff Que tampoco he jugado Es que este año Me he propuesto Sacar platinos De juegos antiguos Me he jugado Tres juegos Tres cuatro juegos De este año He jugado Juegos De años pasados O sea Me refiero Es que me Ya digo que No sé A ver El que mejor pinta Tiene así Con una imagen Este me gusta Este me gusta Artísticamente Me gusta Mejor juego de móvil Madre mía Que coño Hello Kitty A tope con Hello Kitty Venga Vamos con Hello Kitty Best VR Tampoco tengo las VR Así que Horizon Bueno El trailer Pintada guay Humanity Ah este Lo he visto en algún vídeo Este tengo unas ganas Ostras Uff Estoy entre estos dos Por ganas Por ganas El Gran Turismo 7 Tiene que ser una burrada En VR Y el Resident Evil Y el Resident Evil O sea Esto tiene que ser Este Resident Evil Cuando compre las VR Quiero jugar al Resident Evil Y quiero jugar al Half-Life Tío O sea Este también tiene buena pinta No sé por qué Pero nada Lo voy a votar al Resident Evil Además Las versiones de VR Me parece que son gratis O sea Que es la ostra Best Action Game Pues mira Este me lo he comprado Pero todavía no lo he jugado O sea No he empezado No he empezado Remnant 2 Me parece que lo jugué Vale Estaría Yo creo que Entre estos dos El 1 Me gustó mucho Del Ghostrunner Así que Este también Estoy seguro Que me va a gustar mucho O sea Estoy entre estos dos Porque Preveo que este Es como muy Un juego rítmico Que me gusta mucho De clavarla Como tal Este Yo creo que me va a gustar muchísimo Visualmente impactante O sea Me va a gustar mucho El sonido va a ser increíble Y este Va a ser como el primero Aunque ya veis He leído algunas cositas Que Que le quitan un poco de tensión Pero El primero me flipó también O sea Entonces Venga Le voy a dar a este Por una cosa Porque he visto Que han implementado Como una especie de moto Ahí Que visualmente es brutal Entonces simplemente por eso Pero no tengo ni idea O sea Me refiero Estoy botando aquí Mejor juego de aventura De aventura Este Quiero jugarlo Lo que pasa Que es que No meten el juego Completo en el disco Sois unos Cochinos O sea Por no decir otra cosa O sea ¿Cómo puedes comprar Un juego físico Y no estar dentro del disco El juego? Por eso estoy esperando Que baje a 15 euros Porque no voy a dar dinero A esta gente O sea Me refiero Si no Hubiera comprado Pero Resident me encanta Como aventura Alan Wake Estoy seguro Que me va a encantar Como historia Y tal Me gusta mucho El Spiderman Este como Aventura también Está bien O sea Sí O sea Es que Zelda Para mí es como Tiene otras No sé Es que Es que es un sentimiento Encontrado con Zelda Es un sentimiento Encontrado Así que como aventura Aventura Yo diría Resident Evil 4 Porque Ya digo Lo mismo Pero Igual votaría Alan Wake 2 Si hubiera jugado Yo creo que este es el que más Me gustaría Pero bueno Si el Game of the Year Se ha llevado Resident Evil 4 Pues aquí también Se debería llevar Mejor RPG Yo creo que no hay Starfield También quiero jugar Tengo unas ganas de jugar De la leche Pero bueno No he jugado A ninguno Este también tengo que jugar Baldur seguro O sea Mejor juego De lucha El Mortal Kombat Tiene pinta guapa No he jugado a ninguno Pero tiene pinta guapa Best Family El Wonder Es que el Wonder Se ve muy bonito Además como no le he dado Ni un premio Se ve muy bonito Y yo creo que Va a ser un juegazo Best Sim Strategy Este me parece Que ha salido un poco rana Company of Heroes Fire Emblem Pikmin Venga Vamos a darle a un Pikmin Yo creo que El Pikmin tiene que ser divertido Si son un poco Este me parece Que están echando pestes Este pues tiene que estar guapo Hot Wheels 2 El 1 me gustó Sin ser la hostia Pero me gustó Este Ubisoft con la conducción No me suele No me suele convencer demasiado Venga Como soy fan de la Formula 1 Pues venga Al Formula 1 Vale Mejor Multiplayer Según me han dicho Este juego cambia mucho Con Multiplayer Porque El juego en solitario No es tan divertido Entonces Yo que se le doy Mejor Multiplayer Mejor adaptación Gran Turismo Empezó decepcionando La primera parte De la película Pero luego acabó Bastante guay Eh The Last of Us Tengo yo mis peros Tengo mis peros Con The Last of Us Que no voy a decirlos ahora Porque no quiero hacer Un vídeo largo Eh Y Super Mario Tengo todavía pendiente Pero según he visto Es muy muy Eh Muy esto Está muy bien adaptado O sea Yo creo que igual Super Mario ¿No? O sea Como adaptación Como tal Eh Sí Como adaptación Como tal Super Mario Mejor juego Anticipado Like a Dragon Star Wars Outlaws Ah vale Como anticipado De que se ha presentado Vale vale Eh Ya decía yo Pensad Anticipado El juego Anticipado De que pagas Y que van actualizando Eh Star Wars O sea Luego sé que no va a ser Lo que hemos visto Vale Pero Te da igual Me dejo engañar Así soy yo Me gusta que me dejo engañar Eh Mejor Creador de contenido Cypher Spring One Kitty People Make Games Iron Mouse What? Venga este Ah ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé ni quién son Pero Eh Mejor juego de deportes Oh De deportes Y esportes De esto Lo que El que más me gusta Es el Valorant Así que Valorant Mejor atleta Faker Aquí Porque Es el único Que le conozco Y me parece Que ha ganado Su cuarto mundial Y ha estado En seis mundiales O algo así Así que Pues eso Esport Team El único Que me suena aquí Es Fnatic Y no sé No sé ni Es el único Que me suena O sea Coach Sonic 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 Este 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 Vamos Allá Eh Best Esport Event El League of Legends Suele tener Los eventos Más tochos Según Pues venga Vale Y ya está Se terminó Pues ha terminado Pues ya está Ahí está Nuestros votos Nuestros votos No se puede ver Nominados News No se puede ver aquí A lo que hemos nominado News Explore Había una ventana aquí ¿No? Bueno pues eso No sé dónde estaba Hay una página Donde me parece Que te salen Todas las votaciones Pero bueno No sale aquí Así que nada Espero que os haya gustado Que a nadie le moleste Si he votado cosas Que no he jugado O cosas similares Porque es que Hay cosas que no he jugado Y hay incluso Cosas que no tengo ni idea Sobre deportes Y cosas de esos De eSport y tal O sea que no os cabréis Por eso ¿Vale? Y tampoco os cabréis Por las opiniones De Zelda y compañía Que ya me veo Alguno Que viene calentito Aquí con mi vídeo Así que nada Como diría Nos vemos la siguiente Un saludito Y adiós